¡Hola! Hola, mi amor Pero... ¿Por qué te cajáis ahí? Al final te la voy a terminar comiendo Mira... No puedo construir la puerta, ¿o si? Espera... Mira... ¡Oh! ¡Me atrapado! Gabo ¿Llame a hablar? Si Va a estar ahí como por medio de la eternidad Pero mira cuantas personas que han Quean re pocas Todavía intento salir Gabo Intento salir Transmite y así No, mentira No, si, solo es cuando Cuando entro Cuando estamos iniciando partida Adiós Gabo Vas a morir en 5 segundos Ah, ya no Gracias por decirme pa' Resiste lo máximo posible Hasta que llegue un batón No te cuento 100 balas Y no más por atrás Espera, voy a esperar un poco Ahora he hecho un poco No te cuento No te cuento Vamos a ganar Hola Que rica banana Mira, gana se muerde No, porque no Vamos a ver Morir Oye Abraham, como que tu banana ya se está pudriendo Ya se le da como de venas Ya estoy muerto Me va a empezar a quitar dedos Ay, no seas exagerada A ver, otro lugar que no he checado ¿Qué les dije? Apenas se ve Gabo, lo intentaste Apenas se ve David Pero que bueno escondiste Intentaste escapar Quedaste muy guiado Let's go En busca de los enemigos Adentro del volcán gente Recuerda que otro De momento en el interior no veo a nadie No voy a maniar El lugar está bastante bien De todos Ojo, señor Usted está muerto Elías Gallegos Ha muerto El primero de todos Por aquí no veo a nadie más Ok, gente Continuamos bajando por aquí De este lado tampoco se ve nadie Allá arriba Uy Aquí no hay nadie ¿Qué pasa? No, es que no le he cargado la tertula ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos más a uno para mi canal Bueno gente, bienvenidos más a uno para mi canal En esta ocasión van a ser cosas que han sido eliminadas en la temporada número Número 8 Y para los que no saben Siempre meto cosas que durante la temporada número 7 ¡Hasta la tarde! ¡Hasta la tarde! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Hasta la tarde! ¡Hasta la tarde! ¡Yo! 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 Dile cabri que pongo un baile Bravo, pon un baile Bravo, pon un baile a la Tau ¡Si! ¡Alo! ¡Este loco! Un baile es el de mi corazón ¡Alo! Es el baile del corazón, no sé cómo ¡Este no! ¡Bájese para el lado! ¡Gabri, por favor! ¡El corazón ese! ¡Gabri! ¡Lmapla del corazón! ¡Gabri! ¡Aquí viene Daddy! ¡Se ha ido! ¡Suscríbete! ¡Noc, no! ¡Boom! ¡Lets go! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué cosa? Bueno, prisioneros ¡No, policía! ¡Policía! ¡Bueno, policía! Otro día, tío ¡Hey, Michael! ¿Cómo? ¡No! ¡Se me petó! ¡Se me petó! ¡No! ¡No, loco! ¡Se me petó este! ¡No me cargas! ¡No me cargas! ¡A mí tampoco! ¡No más! ¡No me cargas! Oh no No, no se mueve nada No No mami Me cargó El gavo me entró ¿Pero qué está por aquí? ¿Pero qué? ¿Pero qué fue invisible? ¿Pero qué fue invisible? ¿Dónde estaba? ¿Pero no está dentro? ¿Pero no? ¡No! Se me petó No, no A mí no me carga A mí no me carga las texturas ¿A mí no me carga nada? O sea, estoy en la pantalla de carga Tengo dos puntitos y no ¡No me carga nada! ¡No tengo texturas! Vamos a ver la misma martida ¡Toma! ¡No me carga nada! ¡No me carga nada! No caíste abajo de la tierra con igual que el gavo, ¿no? ¿Dónde caíste? No tengo arma, yo tampoco No me hagas la carga ¿Pero te cargaron? No, no me carga nada Al Tommy Al Tommy Al Tommy de la carga ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve con el cañón! Con el que está abajo Oye, que no hay armas Y retrocede Hasta que se me calle en la plantilla Aquí se hay armas, tío ¡No me carga nada! ¡No me carga subirme! ¡No puedo subirme! ¡No me hagas la carga! ¡No me hagas la carga! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Tengo hacia abajo! ¿Estás transmitiendo? Tranquila, Tommy ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto, Tommy! ¡No me hagas la luz del pulso! ¡Ayuda! ¡No veo nada, güey! ¡No puedo pescarlo! ¡Gracias, gracias! Me dan materiales, porfa Ya, bueno, yo doy alguna Espera Eh, es mio No, no lo piques Toma todo esto Y esto Queda P Hola Me traen armas, porfa Me traen armas Yo ya te dejé mucho Bueno Bueno Pero yo voy a tener que luchar porque Acuérdate Y para que te salga pas codido Te voy a besar Lapa No me carga nada Gabriel Toma Lapa Si Pero yo voy a tener que luchar porque Lapa Gente, gente, gente No puedo oír No se vale Venja, 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 venja Venja, ven Venja, ven Yo te protejo Venja, te protejo Venja No, me voy a reventar ¿Qué? Venja, no Espera Venja, venja, venja Venja, venja No ataquen No ataquen Malditos No ataquen A mi compa Alguien me dan armas Me dan armas Porfa No podemos No, no ¿Qué haces? Saluda No, no 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 Tocadísima Tocadísima Me remata Pero con valencia ¡Tomi, ven a curarme! ¡Rápido, voy a curarme! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! A ver si está esta, cúrame Cúrame, cúrame ¡Cúrame, cúrame! ¡Cuatro! ¡La escopeta mía! ¡Tiene lapas, tiene lapas, tiene lapas! ¡Tomi, vengo a la escopeta! ¡Tomi, ven a curarme! ¿Por qué te vas a la lapa? ¡Tomi, vengo a la escopeta! ¡Cúrame, cúrame! ¡Tomi, vengo a la escopeta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Tomi, vengo a la escopeta! ¡Tomi, vengo a la escopeta! ¡Me vanearon! ¿Dónde está la escopeta? Eh... Me echó de la sala No, la cogieron, yo creo Pero no me va... ¡Ah! ¡Me quedó! ¡Pero! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Ya me acuerdo que cierro con el hilo! ¡Vuelvo a abrir! ¡Ah! Pero... ¡La cogieron! ¡La cogieron! ¡No, la cogieron! ¡Yo creo! ¡Uy! ¡La cañón! ¡La cañón! ¡La destruye todo! ¡Uy! ¡Destrucción! ¡Destrucción! ¡Piuuuun! ¡Piuuuun! Pero... ¡¿Ciuuuuh-piuuu succado? ¡Oh! ¡Piuuu. ¡Piuuuuss! ¡PUuuu! ¡Ya me puedo venir! ¡Piuuu! ¡PUuuuuuuummm! ¡BICEMAND Death Trainlyn! ¡Eh! ¡Ciuuuum! ¡Qué? ¡Se me doblo! ¡Se me doblo! ¡Se me doblo! ¡Se nota, se nota! ¡Se nota! ¡Ya me Werten! ¡Se aku doblo la pantalla! ¡Se me doblo la pantalla! ¡Preon! ¡Bavatetela! y lo mataste intensa por debajo por debajo por debajo se me pegó se volvieron no 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 el piso el piso el piso no me saques maldito repárenselo espera me llamaron una espera voy a llegar a alguien a la llamada a un amigo que me estaba llamando está por ir solo ay maldito ay ahora cogelo 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 iban si me puedo salir de acá si si tiene herida ay maldita sea mi cámara se ve doblada igual yo te la veo doblada Ay, gato, espera el tiro vuelvo que voy a hacer una cosa, ya me agarré El otro loco, ¿dónde está? ¡Quieres una hija! ¿Se murió el igual? ¿Tú me dejaste de transmitir? No, güey ¡En la transmisión! ¿Qué? ¡La grieta! ¡Viene a la zona! Pervivencia a lo extremo ¡No! ¡No! ¡Maldito Fortnite! ¡Carga! ¡Carga! Wicked! ¡Pero va el reloj! ¿Dónde quedó el otro? El olor parece que se llevó a un plumato ¡Mira! Ni me carga la textura en esta ¡Mira! ¡Mira! ¿Vení a cu...? ¡Adiós! ¡Oye! ¿Vení a tuya algo? ¡Hola! ¡Arroz tuyo! ¡Nah, bro, épico! ¡Pero ni lo escucho! ¡Mami! ¿Qué? ¡Ahí, ahí sí le escucho bien! Ahí estoy abriendo las cosas para que me vaya otra vez ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? ¡Me meto abajo de pisos picados! ¡No! ¡Sí! ¡No creo que se pueda! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, wey! ¡No! ¡Ahí, frutazo! ¡¿Qué?! ¿Qué pasó? ¡Por ahí! ¡Wey, wey! ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Qué,�� ¡Se me crashe' al juego! ¡Me pasó que cargué el tubito! ¡Se me crashe' al juego! No... No, men... Me meto abajo de pisos... ¡Me meto abajo de pisos, wey! Lo mejor... ...de maldito mundo que me meto abajo de pisos Aseguremos que te va a ir mal Porque épico, más directo, igual a basura Me meto abajo de pisos, me meto abajo de pisos Espera, estoy asegurando algo ahora ¡Páseme! ¡No lo vamos! ¡Páseme! ¡Páseme! ¿En serio? Bueno, ¡catche! Lo compró hasta el tigre, hasta la chica del tigre No mami, se me petó de nuevo ¿Quién? No, una, un amigo con el que estoy jugando ahora Quien? 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 ¿Me escuchas ahí? Si, por... Quien? Pogs, vamos baby Si... ¿Fueron por el porno? Si... Estoy viendo... Estoy viendo directo Ya espera con el rato Solamente parece que está orientado en el campo Sí, solamente está orientado en el campo Está ahí atrás del campo Lo eches por acá Oye, me voy a conectar ¿Y ahí? ¿A ver un insta de ella? ¿Eh? A ver un insta de ella ¡Mini, Máximelo! ¿Qué pasa? Oye, suscríbete Si no te mato Tienes suscríbete En tu pantalla dice Nueva seguidora Y dice Mini, Rafa No es Suscríbete a mi canal Es que estamos jugando Ya estamos llenos No ¿No puede echar a alguien, bro? No No Echale al más malo Todos somos iguales Sí Todos somos iguales Menos también Él es el más pro Echemos una moda, tío, mejor ¿Qué jugamos, no? ¡No! ¿Qué? Ya, 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 ya Para que jugue también el maxi ¡Vamos! Espero que te ibas contando una cosita Para que me vaya mejor ¡Jéz, dél! ¡Jéz, dél! ¡Jéz, dél! ¡Jéz, dél, 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 dél! ¡Jéz, dél! ¿Jéz, dél, dél, dél! ¿Séz, dél? ¡Jég Maxi, demóteate, silénciate. Pero si acá sale que te llamas un animal bueno y dice que Canova es el último que te suscribió. Sí, vamos a ver. Y aquí vamos directo, la pantalla se ve en negro, por cierto. Sí, sí, es que tú iniciaste el Fortnite por eso. Mira, muy pronto se va a ver. Ah, voy a jugar solo. ¿Por qué? Ah, porque se demora mucho. Invítame, yo ya lo llevo listo. Fortnite. ¿Ya estás abierto? Ya, todo mierda, apurón y tú. Después cuando él llega, esperemoslo, no lo esperemos, juguemos nomás. Bueno entonces, chao. Unirror alRoque. Los Unirror alRoque. Unirror alRoque. Why are you running? Alright, fuck it, dude. Damn, he fucking BMed me too? Shit. Damn, this guy's toxic. Damn. Damn. Damn, he fucking BMed me too. Damn. Damn. Damn,ılar support the Academy of Platten Watteaus. Damn right. Damn right, mày are you off? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my God! ¡Fuck you! ¡I don't have any hands! ¡Go down! ¡Go, go, 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 go! ¡Ahhh! ¡Zero kills! ¡Hahaha! ¡Homé! ¿Qué? ¡Qué cara! Tommy! Tommy! Silencio! Estoy hablando con el Tommy Tommy ¡Ya! ¡Juguemos! ¡Ah, ya! ¿Está en público? Sí Ya, pero déjame ponerme... A ver... No, ya no me salió... Me salí... No, ya no me salió... Me salí... Me dejaron a disparar... Únate albenja... Ya... Déjame saciarme... No me salió... No me salió... No me salió... No... Oye... No. Tu directo... Tu directo estaba inactivado... Sí... Pu... Te dije... Espera, que estoy configurando algo ahora... ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 a iniciarlo con videojuegos League of Legends se los veo a la corriente camaleón el bus ya vale mami el de no solamente el de mami el de el de el de la 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 el ¡Dame el ayuno! ¡Dame el ayuno! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¿Vamos a hacer el bus? ¡Esta chicha! ¡Ya no! ¡No! ¡No! ¿Vamos a hacer el bus? ¡Ya! ¡Ya lo hice! ¡Lo hice! ¡Ay! A este apel les gustan los huevos con jamón jabón jamón jamón el apel le gustan los huevos con jamón 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 le gustan los huevos con jamón le gustan los huevos con jamón no, me gusta con tocino no, le gusta los huevos con jamón y que le come ¡Bien rico rosa! ¿¡Sincachuuu! ¡Sincachuuuuuu! ¿Es too? Bueno, ahora... ¡Ojojojo! ¡Re-iooo! 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 ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Esta men, volataron! ¡Qué no! ¡Que no son la isla! ¡Mmm! ¡Come on, come on! Ese... A... Ese... Ese, nen, ¿quieres que correr, bro? Me gusta la hueva, 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 me gusta la hueva Lo haces conmigo o lo haces solo Oye, lo haces solo No, se me petó Perfecto, se me petó Hola Gabriel Gabriel no caigas Nos metemos abajo Metame uno abajo de pisos picados A ver que hay Wey, que es esta What? 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 Las cosas para que no me vaya, se han laveo previously caiu no, 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 no ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡ ¡No! ¡Tengo bajón! ¡Uh! ¡Listo! Ya... ¡Mamá, traeme el doñabuelo! ¡Soy drogadista, mamá! No, 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 no. ¡Qué es mi pata! No mames, me morí. Uy, man. ¡Qué es mi pata! Ya, para ti, me vas mejor, me vas mejor. Espera, espera, estoy en el nariz. ¡Soy angustida! Uy, no creo, se puede atarar a los perros. ¡Dónde está mi señor! ¡Aaah! ¡Ay, cordesa! ¡Ay, cabrón, te lo voy a mandar por Discord! ¡Ay, Dios mío, qué da risa! En el minuto... Te voy a decir qué minuto. En el minuto... Mira, te voy a mandar un video y tenés que poner el minuto 5. Y segundo 15, ¿ya? Ya. Este te lo mandé. Eh, me avisa ahí porque no me sale para hacer nada. Ya te lo vi, ya te lo vi. Dice fatal error no sé qué. ¡Qué Herein! ¡Ay, Dios mío! ¿Y si me lo mandáis? Si lo mandé por mi... Lo mandé por mi... Lo mandamelo de nuevo que me... Que no me dejen... Aaaaaah... No me sale para hacer nada, ya te iba. ¿Cómo se manda? ¿Qué pasa? ¿Es Lizzy? O te digo el nombre, te digo el nombre. Se llama... Si te ríes pierdes... C66... Imposible... Momos y videos random... Video de risa 2019. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si quieres? ¿Qué pasa si quieres? ¿Es pronto? ¿Qué pasa si quieres? 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 Ay, carajo... ¿Cómo se llamaba? Oye, ¿y si buscamos un video de nosotros dos? Oye, pero... ¿Cómo se llamaba? Espera... Escribe el video de risa. Si te ríes pierdes... Ya te ríes... Dime cuál es el primero. Espera... Si te ríes... ¿Qué? ¿Ese? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? No se te escucha... Si te ríes... Si te ríes pierdes... Momos y videos random... Videos de risa 2019. No, mira, pon... Si te ríes pierdes... 99. Ya. ¿Ya? Dime cuál... Dime qué foto tiene. Si te ríes... Ah, tiene una de... De... Gumball y... Y... Ah, y... Darwin... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... Espera... No, no, no... No, no, no... Ah, sabés que veamos... Otros... Maxi... Protrollamos... Hagamos el bus... Agamos el bus... He... He just make... A beautiful blowjob. ¿Y? She... Tomy! She... He... Hagamos el bus... probably... Huerta lo auto... Que auto... Oh, ya... Me auto... QUбÉ De la aunque systemic. pero voy a hacer algo ¿Puedo hacer algo? un saludo Maxi, ¿te acordás el lío de ayer de toda la gente? Sí, ayer me decía que en un momento silencio a todos, porque le dolía la cabeza. Dice, ¿qué él dijo? Joder. ¿Qué es lo que se ha llevado a este Dio? No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha llevado? Bueno, lo que se ha llevado a ser más cerca. ¿Qué? ¡The World! ¡Vamos, Dios mío! ¿Qué es lo que se ha llevado? Vamos andando La igualdad La igualdad Julia No, 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 no. Yo he jugado vos No dele pano Como en un dúo, entonces ya tenía que cambiar. Pero si se vuelven a conectar así a esta gente, es la... Y si hacemos equipo de tres, pues, tú ya sabías quién elegir, ¿verdad? Sí, y al Martín ya sí. Yo que, yo prefería el Milo, pero ya, como quisiera. Y la verdad que me cayó bien. Bien el cabrón. Nunca podía diferenciarla. De verdad no diferenciaba la... ¿Estaba el Milo? Sí, sí, estaba el Milo. La del Milo y la de Lalo, solo la de ustedes. La de lo otro, no. ¿Por qué estoy como? Yo, yo, voy. ¿Por qué estoy así? Ma, ma. ¿Por qué estoy así? Yo, vale, como mi hermano. Listo, ¿dónde estoy? Estoy donde hicimos la última vez. Ya, güey, no te enojes. Viejas, damas y caballeros, ¿cómo están todos ustedes en sus casas? Sí, damas y caballeros, eso que acaban de escuchar es la voz de la persona que dobla a Sonic. Dios santo, yo nunca pensé... Viejas, damas y caballeros, ¿cómo están todos ustedes en sus casas? Sí, damas y caballeros, eso que acaban de escuchar es la voz de la persona que dobla. ¿Qué? Oye, adivina qué estoy comiendo. No sé. ¿Papá? ¿O no? ¿El qué? Espera, espera. Empieza con M en una fruta y es verde. Melón. ¡Como supiste! ¿Qué es lo primero que se me ocurrió con M? ¿Con verde? Sí. La verdad con verde no, pero con M, sí. Mira, 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 mira. Oye, pero por adentro es verde. ¿Qué? Por adentro es verde. Pero... Pero su... Su cosa, su... ¿Cómo se llama esto que se me olvidó? Cáscara. Sí, eso es como, no sé, como verde, no sé, extraño. Sí, o no es verde extraño. ¿Eh? Como verde, blanco. ¡Caigo, caigo! ¡No, no! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué pusiste en todo el lado, por lo menos en este? ¡Ahí está! ¡Te voy a matar! Porque voy al futuro, que ibas a caer ahí. No. ¿Por qué? Tal vez porque lo hice muy rápido, no sé. Pero voy a saber si lo hice rápido. No, no me salió. Tengo que arrastrarme un poquito más. ¡Ahí está! Espera. Espera, creo que ya lo tengo. ¿Por qué lo rompí? Fue casualidad. ¿Ah? Fue casualidad. ¡No! ¡No, no puedo! Se te ve invisible. Estuve a punto de editarlo. Es que ahora ya eres un grandísimo estúpido. Esto es la vencata. No, no lo elimine. ¡No! ¡No! Era porque se había bugeado algo. Dale. ¡Oh! ¡Invisible! ¡Ya! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Pues ya! ¿Te espero? Ya. ¡Voy contigo! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué onda tu cabeza? ¿Qué pasa? Tu cabeza estaba loca. ¿Por qué te fuiste allá? ¿Por qué te mataste? ¿Dónde estabas? ¿Estabas yo acá arriba? No. Mentiroso. ¡Yo me veo acá arriba! Mentiroso. Estás acá abajo. Estás acá abajo. ¡Te lo prometo! ¡Yo me veo acá arriba! No, mentiroso. Estás acá. Mira, ven, 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 ven. ¿A dónde estoy acá? ¡Venga! ¡Ve! ¡Ve! ¿Dónde está lo del bus? La parte donde el bus. No hay nadie. ¡Ve para el frente! ¡Ve para el frente! ¡Ve para el frente! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Deja de volar! ¡Deja de volar! ¡Way, pero... ¡Eh, pinte! ¡Way, pero no te veo! ¡Me morí! ¡Me... ¡Me había cambiado de lugar! ¡No crees que iba a salir tan malo! No, es que no te veía en los sentidos. ¿Pero por qué me botás? ¡Fue casualidad! ¿Por qué botás? ¿Y por qué editaste? Porque quería subir. ¡No mames! ¡Me salió! Ven conmigo, ven conmigo acá abajo. ¡Ve abajo, ve abajo! ¡Ere mágica! ¿Te va a esperar acá abajo ya? ¡Para la playa! ¡Espera, espera, espera! ¡No pongáis los globos! ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? ¡Pon los globos cuando tú quieras! ¡No pongáis los globos! ¡Es rival de mi... ¡Sólo avisa! ¡En una, en dos y en tres! ¡No mames! ¿Por qué me morí? ¡Por qué sin querer apretar el control en vez de la tecla Windows! ¡Gabriel, mames! ¡Está bien, mames! ¡Sí! ¡No, me salí! ¡Hagamos el bug de nuevo! ¡Hagamos el bug de nuevo! ¿Vas a hacer tu directo? ¡Acá está, nos metemos tu directo! ¡Finalizaste tu directo, Gabo! ¡Hace rato! ¡Sí, tú dijiste! ¡No mames! ¡Ya, pupa! ¿Qué? ¡Me lo dejaste bugeado! ¡Qué casualidad! ¡Me salió otra vez! ¡Te voy a esperar! ¡A mí no! ¡Me caí! ¡No, me esperai! ¡Te había salido! ¡No, no me había salido! ¡Te había salido! ¡Se te había puesto blanco! ¡Gracias! ¡No creí que se iba a destruir! ¡Ese vomido! ¡Lo siento! ¡Me perdonas! ¡No, porque yo... ¡Y le dale a la primera! ¡Amiga, me salió! ¡¿Qué si no?! ¡No, me puedo! ¡Oye, lo eliminaste! ¡No, no, güey! ¡No, no lo eliminé! ¡Espera! ¡What! ¡No puedo! ¡Pasé por adentro tuyo! ¡No! ¡Listo! ¡El mío más rápido! ¿Por qué? Cuando tú quieras, lo globo Espera No, me salí del... ¿Me puede transmitir en directo otra vez? ¿Y chavaco? Me salí del bus Caí parao Oye, ¿viniste con mi... ¿Maxi? ¿viniste a Mila? Sí ¿Ah? Oye, ¿viniste con el Tommy? ¿Con... te uniste al Tommy? ¿Yo? ¿Sí? No, aún no puedo ¿Por qué? Porque están viendo la tele Se cayó para abajo Oye, acá hay un auto, ¿eh? Tommy, acá hay un auto ¿Dónde? Que está... mira, ahí No lo puedo borrar No se puede Está bogeado entonces, po Está bogeado el auto que estaba abajo Tengo una ideita bien bonita Y no te la vas a creer Te voy a matar Esto sí va a ser bacán Y tú no te la vas a hacer Ya, pues, dime No, no te la vas a hacer Nada más hasta que subas Ven Tú no te la crees Espera, ¿no me puedo subir? No, ya, ya lo sé Hacerlo lo mismo Pero con el cañón Ah, con el cañón no sirve Ah, no te puede hacer nada Solo te pude lanzar Con esta sí, con esta sí Oh, me salió Ayuda, ayuda, me cae atrás de acá Me cae atrás de acá Espera What the fuck, ¿por qué estás volando? Ah, esto no es una fusión Ayuda, ayuda Rompe el suelo, rompe el suelo Rompe el suelo, porfa Ya no rompí Ah, espera Ah, espera Ay, me caí Ya no puedo Hácelo con un avión Hácelo con un avión Vas a quedar bogeado Lo voy a intentar ¿Qué? Estoy mirando hacia el aire ¿Ya has te volvido? O sea, estoy en el aire Estoy en el aire No me veo a mí, pero Estoy viendo Para palmera ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? ¿Hasta dónde estáis? Estoy mirando hacia palmera, pero Pero no me puedo ver ni nada Puedo disparar Y yo no veo para disparo Puedo cambiar ¿Me estoy cambiando? ¿Qué cosa? ¿De lugar? No Voy a reaparecer Ya estoy Ya estoy Debo Ya Espera Voy a Voy a Hacer una cosa ¿Qué es esto? ¡Mira el avión! ¡Mira! ¡No! Está re huyado A mí ¡No! Este es para hacer un tiquita Esto de Tú sabí ¿Verdad? No Lo de Mira No, loco Mira Espera Quiero probar ¿Qué hace? Ah, paso por abajo No sé Siempre me caigo ahí No, no puedo salir ¿Quieres jugar una? Estoy buggeado Oye Cachi ¿Qué? ¿Sabes? Pregúntale a tu mamá Cómo a qué hora Termina la teleferia Para jugar Eh No sé De qué No sé ¿Mamá? ¿Qué están viendo? ¿Qué sirve esto? Gabriel Espera No, yo 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 Sí, 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 no sé ¿Qué sirve esto, Gabriel? Yo creo que hay un programa Y no sé Que va a terminar ¿Para qué sirve? No sé Ah, mira Oh, mi Mi tucadita de daño Me quitó La mitad de vida Estoy jugando ¿Modo creativo? Sí, por No se puede romper No se puede romper Acá voy a un minijuego Se huyó Se huyó Yo no quise hacer nada No Era de desestapa Era para matarte Era para matarte Ahora capaz Que ya no tengo Los permisos Ya de los cus No tengo No sé Voy a tener que Hacer el bug De nueve Mentiroso Se lo tiene Voy a hacer esto Para aquello ¿Qué haces De la central ¿Ah? Casi de la central Gabriel casi Pues me Deboogaste Me quitaste el celular Hiciste que me Me quedara Sin celular ¿Hacamos un bug? Estoy ahí No, no Ese bug No, ese bug Me la sale ¿Cuál bug? A Sonic Dios santo Yo nunca pensé Requerir de los servicios De estas personas ¿Cierto? Tanto que me quejaban De que le estaban cagando La vida Y yo fui uno de ellos Últimamente Hemos abarcado Muchísimos tópicos Como el jiji El leo Y toda esa mierda ¿Cierto? Así que Hoy toca un día de relax Hoy toca un día De ver mierda Sin ninguna clase De sentido Sin ninguna clase Como de De rubrica ¿Cierto? Pero antes de comenzar Cualquier cosa No olviden Suscribirse a este canal Weón Estamos ya llegando Al millón Mira que lindo ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo sabe? La verdad No tengo ni chuches Y tampoco olviden Utilizar el código delantero En Rappi Para tener esta lucha De envío gratis Weón Cuando llegue a una meta Significativa Voy a salir a comprarme Una weá Y lo voy a grabar Ahí lo voy a mostrar Ahora sí weón Que comienza esta mierda Hola a todos Me hablaron de este grupo Y me interesó unirme Para conseguir amigos Y jugar con ellos un poco 7u7 Escondo mi cuchillo Detrás de mí Espera un poco Soy amigable Pero no me hagan enojar O habrá consecuencias Lanzo una mirada fulminante Y fue una sonrisa malvada Estoy algo loquita Jiji Pero a mis amigos Los amo con todo el corazón Y los defiendo Se sienta un rato Y lama su pachaque Amigo Ni siquiera Ni siquiera Me aporta una tula Si es gran Si es ironía O no Pero Muchas gracias Por tu aporte amigo Espero que te vaya Súper bien en tu vida Gracias por participar Nos vemos en otra vida ¿Cierto? Si tienes tele Ahí te ves Si eres indio Ahí te arrancarnas Por ahí No Pero weón 10 de 10 Que es por poderse reír De su propia mierda Oh, ¿Para mí? Gracias Oh ¡Maked! No ¿Estás preparado? La niña esta Le dijo al cabrón Así como Hermana Tírate de la escalera Weón Si te da un derrame cerebral 10 de 10 Mil veces mejor Gracias Oh ¡Maked! ¡Oh! Tengo hambre Y mi mamá Se despierta Hace tres días Weón ¿A quién mierda Le puede dar risa Esa weón En la faz de la tierra? A ese weón A ese weón Oh Tan potente Los memes Ah Los memes Uy Pero ahora en calidad Me hubiera llamado Cargauto Tan buenos los memes Ah Oh Unos pandas Uno Uff ¿Youtube me censurará Esta mierda? Por favor No sé si supieron Pero el video de Ricardo Que iba directamente A los dos millones No Me cargó todo Y yo me lo quitó Y además me tiró Un strike Así que ¿Abajo de qué vamos a ir? Qué manera de cagarme En el Disospicados Ah Perfecto Faste antes De Tiempo No No Ya me cargó Todo No ¿Por qué? No Deja Venga Me cargó Me cargó No ¿Qué? 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 Si la ponía de calidad Super alta o épica Eh A ver si se te la vieron No Que la voy a poner En una calidad Más No Ya está en alta Ya está en alta ¿Qué? ¿Qué es este la ire? Sí Cara Ese era un bug ¿Qué? Un bug de a través De Que lo hicimos antes Que Trapasamos Suelo Lo hicimos en Donde lo pirata Dale No No La perro Buena Choro No tenía arma Este man Tenía una arma Acá Ayuda No puedo Estoy muy lejos Ya voy No Corre Mami Eso me pasa Por venir A Ayudarte Corre Se van a ruchar Me va super lagueado Lo puse en épica A la verga Le di a aplicar ¿Qué tiene? ¡Eh! ¡Me cargó rápido! Lo puse en calidad épica Y me va a perder Maldita sea ¡Ah! ¡Bendita sea! Está molestando, güey ¡Es la mentira! ¿Voy a ayudarte? Ya, ven, ven, ven Ya estoy yendo ¿Dónde está tu casa Para ir a ayudarte? ¿Mi casa? ¿A mí? Oficina aliena No, le pregunto A Tommy Que tengo el estando ¿Dónde? ¿Qué? No, mentira ¿Ya? Calle, no sé Guillermo Casa 400 Casa 400 Bien Ya estoy yendo Oh, casi Ya, voy ¡Pum! 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 ¡No! ¡Te odio! ¡Suscitación! Pecho, ¿ah? Como el panda Como el panda Cagándome en la cara ¡Arre, arre, a cabalgar! ¡Vacaro! ¡Uhh! Tu brazo roto Ya no quiero volver a jugar contigo nunca ¡Hostias, cojones, Woody! ¡La vida es un ciclo! ¡No! ¡Por la... ¡Ego te p... Siento que me acaban de sacar un riñón, güeyon Ah, y se me perdieron 10 lucas de nuevo Se miraban más, tío, que la mierda ¡Ah, mierda! No me di cuenta que escribió ¡Ya fui a tu casa! ¡Nadie me abrió! ¡Siento que me acaban de sacar un riñón, güeyon! ¡Ah, y se me perdieron 10 lucas de nuevo! Se miraban más, tío, que la mierda ¡Ah, mierda! ¿Crees que tu mamá termina de ver la tele en la serie, Maxi? ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Se llama teleterie porque sale la tele! ¡Ah, mierda, mierda, mierda! ¡Ah, mierda, mierda! ¡Ah, mierda, mierda, mierda! ¡Ah, mierda, mierda, mierda! No, ya, hermano ¡Hermano, por qué no, güeyon! ¿Por qué ahora en el día están... Esas heridas todavía no cicatricen? No, no cicatricen, por favor, déjenme tranquilo con mi dolor No, 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 no De verdad, esa mierda te da risa, güeyon Es que no te entiendo Te lo juro que yo intento así como decir ¡Oh, y veamos memes, lo que sea! Como, no sé, como para poder tener una actividad como de amigo, güeyon ¡No mames! Y de raíz de las estupideces, Julián, más grande Mira, te cuento que te da risa este meme ¡Estoy preso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Es verdad, güey? ¿No te haré seguir en un 69 culida gigante en la frente? Si el día real se ve igual de ordinario, güey ¡Oh! Mitrox no es un gran fan del trap ¡Tengo carula! ¡Tengo carula! ¡Tengo carula el culo! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Córtame las bolas y échale en el ciudadano! ¡Ay, qué buenísima! ¡Ay, qué buenísima! ¡¿Quién quiere el café?! ¡Yo estaba jugando el primer pincel! ¡¿Quién quiere el café?! ¡¿Quién quiere el café?! ¡¿Quién quiere el café?! ¡¿Quién quiere el café?! ¡Oh! ¡No me cargan! ¡No me cargan! ¡No me cargan! Una sí, pero yo no la tengo aquí Creo que de... ¡Mueve este! ¡Mueve este! ¡Mueve este! ¡Mueve este! ¡Eh! ¡Ah, me cargan! ¡No me cargan! ¡No me cargan! ¡No! ¡Me cargan! ¡Lol! ¡Me cargan! ¡Atravesé el suelo y me mató! ¿Sabes que todavía no me cargan? Te veo flotando ¡Listo! ¡Tengo miedo! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡No, hueón! ¡Estamos como en las huevas porque faltan minas! ¡Qué clásico, hueón! ¡Mami! ¡No! ¡No! ¡Material! ¡Cómo me dio! ¡Cómo me dio! ¡Si estaba atrás de él! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Yo no estoy abajo! ¡Te lo juro! No se siente 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 Ese meme a mi es como una apuesta segura Si me mandan cualquier mierda Pero que sea de este video Lo compro Me río igual Pero es que esta bien invitado incluso No se siente No se siente Que mierda te pasa No confío en tu juicio si te reí De puras hueas Viste? No puedo confiar en ti No puedo confiar en tu juicio viejo Que mierda Que mierda No se siente Hermano ese viejo se murió Pero hueón Están cantando Y a ese cabro se le cayó un equipo de música Un parlante en la cabeza Pero viejo esa hueona chistosa Ese hueón se murió Hola cabro Chulo el pene Que asco hueón Que asco hueón Para eso mierda le pasan el teléfono a los niños Para que juegue a Fortnite y para eso Manda un saludo a la gente Que te quiso mucho Cuando saliste en el video Mi mamá como entenderán No tiene muchas ganas de hablar Oye anda a buscar una patineta Ven conmigo y busquenme una patineta Yo me tiré Atravesé el suelo y me morí Me lo sentí un corazón Me lo sentí un corazón A mi no me cargan las texturas Ven conmigo Ven conmigo Yo no me veo Yo no me veo porque me puse a transmitir No Lo estoy transmitiendo hace rato Hay dos patinetas Ven, ven, ven Atravesame el suelo Atravesame el suelo No puedo ver nada No puedo hacer nada bro Patinetos Ostrako ¿Dónde está la patineta? Yo no veo Yo no puedo ver nada LOL Atravesé el suelo Atravesé Parme Voy Atravesé el suelo Atravesé el suelo Atravesé el suelo y me mató Me he preparado No, vete a cagar el... No, vete a cagar el... No, me morí Eso también me pasó wey Porque son las 2 de la mañana, ¿eh? ¿Cierto? No, no, no Tiene hijo de YouTube Vamos a la... A la parte... De los piratas, dale No, vete a cagar contigo en la habitación No, vete a cagar Pensé que puedo despertar a los vecinos ¡Vami! ¡Por compito! Los vecinos escuchan música todo el día wey Esta es mi venganza No les gusta tener cabero chico No les gusta tener niños en la piscina ¿No les gusta escuchar cumbia a los weyones? Wey, van para año nuevo Tres días de celebración El año nuevo más largo que viviste en mi vida wey No paraban Día y noche Escuchando cumbia wey Vamos a la parte del barco Son las 9 Vamos al barco Yo creo que no hay que olvidar No Eventos que ocurren pocas veces, mira Cuando Maradona le gritó Que le hizo un gol a un niño sin piernas wey Ah, mira Mi nombre es Ali Nací sin piernas Nací sin piernas Y me sube a atacarle una pelota a Diego Armando Maradona ¿Y Maradona qué hace? Uy, grita ya Grita como Estaba metiendo un gol en un mundial weyón Pero weyón, Maradona de mierda weyón a los referencia by a los referencia Maadona de mierda Dir La inteligencia Buscando una pelota Me hace Quanto tiempo ha pasado desee mierda weyón It's a man ¿crees que lo viste aacker Es hizo Ni Si Sí No estaba transmitiaat Data Por el mundo se movió a la Nación Tv, pero me gustaría preguntar, que tal vez puedes ser mi abuelo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sígueme, sígueme. Yo voy acá a ver. No. No, no, no. ¿Qué? No, no. No, no. ¿Estás viendo a quién? ¿Cuál? Es que te dije que la gente que tenías cuenta ahora es Marshmallow o... Estabas viendo mi directo. No, me cargaron las texturas. Sí, síguiste. Ah, sí. ¿No puedo dejarlo en directo? Yo ya jornite no lo juego todo el día. No, me maté. ¿Con qué? No te quiero decir. Güey, se me había buggeado la mejor buggeación del mundo. Me acabo de dar cuenta que está en directo, ¿no? No te veo ni mal. 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 Eso es lo que quiero. No te veo ni mal. No te veo ni mal. Soy muy mal. Soy muy mal. Muy mal. ¡Hmmm! 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 ¡Hm! ¡Nooo! ¡Pucha! Oh, ¿para qué usé la grieta... ...desde Señorías de la Sal para este lugar? Te demoraste mucho ¡Ahí va! y la Hola Gabi Hola Hola Ve que esos cagones ¿O qué? Ah ¿Estás haciendo el Tommy? ¿Qué? No, ya ¿Estás viendo lo que está haciendo el Tommy? No No Porque yo ¿Cómo? Listo En la pantalla de cara guila pues Vení a por mi Pero con la cara destapada No 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 No, no, no 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 Papá Papá Hagaste balas para eso Papá Papá ¿Ah? ¿Por qué decía y estáis viendo lo que hace el Tommy? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy viendo? Me enfrenté a dos y los maté Pero ahora no tengo balas de nada No Pero tenía un lento de granada ¿No? ¿Viste mi estado? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo no me cargas tu muestra? ¡Qué malo! ¡Tení que bajar! ¿Cómo? ¡Tení que ir por donde estoy! ¡Por al frente! ¡Por la parte de al frente! Ah, güey, entonces yo te ayudo. Yo te ayudo. ¡Por donde estoy yo! ¡Por donde estoy yo! ¡Güey, ya no está bugeado! ¡Mira mi cañón! ¿Lo veí? ¡Ay, ponte arriba y ponlo acá! A ver si me puedo subir. ¡Espera! ¡Espera! ¡Lo saco un poco, lo saco un poco! ¿Lo veí el cañón? ¡Oh, mira! ¡Ya, ven, 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 ven! ¡Ah, no puedo! ¡Estoy bugeado! ¿Veis mi pico? ¡Sí, sí, sí, lo ves! ¡Te estoy viendo, te estoy viendo! ¡Yo no a ti! ¿Qué puedo ver a través de esto? ¿Qué haces allá? ¡Ven, súbete! ¡Oh! ¡No! ¡Me bugeé! ¡No puedo salir! ¡Estoy bugeado! ¡Verdad, tío vivo! ¡Ay! ¿Por qué estáis ahí, güey? ¡No puedo hacer nada! ¿Cómo te puedo ayudar? ¡Espera! ¡Matándome! ¡No! ¡Estoy viendo! ¡Estoy madrata! ¡Pasenme una grita! ¡Lo que tenga! ¡Pasenme una grita! ¡Lo que tenga! ¡Papá! ¡Lo que tenga! ¡Oye! ¡Trae un cañón! ¡Trae un cañón! ¡Ahora sí me puedo subir! ¡Táe un cañón! ¡Cañón! 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 ¡Ayuda! ¡Estoy bugeado! ¡No me cargan la textura! ¡Ahí voy! ¡Acá está! ¡Vamos! ¡Métete! ¡Espera! ¡Se me petó! ¡Se me petó! ¿Cómo se va? ¡No puedo! ¡Uy! ¡Pero si el cañón está delante tuyo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡No puedo! ¡No! ¡Ya salgámonos! ¡Ya! ¡Salgámonos, perros! ¡No puedo! ¡One friend! ¡Fue un gusto conocerlos! ¡Evil, baila si querés que te agreguemos de amigo! ¡Baila otra, baila si querés que te agreguemos de amigo! ¡Salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Mentiroso! ¡Yo me veo acá! ¿Dónde? ¡Yo me veo al lado de mi hijo! ¡Verdad! ¡Por fin saliste! ¡Evil, tenés que ver así! ¡Lo podí ver así! ¡Tenés que pegarte a la pared y lo podí ver! ¡No te preocupes! ¡Yo me veo que salí! ¡Mira! ¡Marco acá! ¡Me tienen que poner estructura hasta llegar a un cañón, porfa! ¡Evil! ¡Esto lo atrapazo lo que... ¡Está destruido por él! ¡A ver! ¡Evil! ¡Ah, no! ¡Metele el transporte! ¡Mueve con la cabeza si no se escuchas! ¡Vamos a salirnos y te pido una solicitud para que veas cómo se hace! ¡Ya! ¡Sálete! ¡Sálete, Gabriel! ¡Evil! 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 ¡Chao, Evil! ¡Bododun! ¡Bododun! ¡Hola, qué tal, amigos! Yo soy Lisbeth Rodríguez y el día de hoy venimos a exponer infieles. Acompáñenme a revisar los celulares de las parejitas a ver si realmente son fieles como tanto pregonan en su relación. ¡Eira, ira, ira! ¡Hay una pareja que está caminando bien rápido! ¡Corto! ¡Hola, amigos! ¿Son pareja? ¿Qué? ¡Hola, amigos! ¿Son pareja? ¿Qué? ¡Hola, amigos! ¿Son pareja? Amiga, habla más despacio, no se te entiende. ¿Qué si ustedes son pareja? ¡Sí! El día de hoy yo vengo premiando la fidelidad. Estoy ofreciendo dinero a cambio de que me dejen revisar su celular. ¿Dónde está Evil? ¿Qué les parece? ¡Cloro! ¡Ay, este, no! ¿Por qué no, amigo? Es que ya se me acabó la pila, sí. ¿Qué? ¿Eres infiel o qué, amigo? ¡Ah! ¡Mate todo! ¡Tata, tata, tata! Yo sería incapaz de ser fiel. Digo, infiel. Profesor Girafales, ¿tiene miedo que le vean el celular? ¡No! ¡No! ¡Para nada! Aquí está. Checa lo que quieras. A ver... Ok... ¿Quién es Gloria? Ah, Gloria es una vecina de la vecindad. Sí, ¿y tú la conoces? Sí, es una vecina de la vecindad en la que yo vivo. Ah, sí, de hecho. Ok. Oye, ¿cómo es? No puedo ver a Evil. ¿Por qué no te encontraste? A ver, ¿cuándo nos echamos otra tacita de café? ¿Qué? Evil, me... Profesor Girafales. ¿Usted ha tomado tacitas de café con... ¿Con Gloria? No, ¿cómo cree, Doña Florinda? Eh, bueno, eh... Solo que una vez. Y luego Doña contesta... Uf, pero sigo cansado de las tres tacitas de café que nos tomamos ayer. No es brasileño, no es nada, porque dice... ¿Cuándo va a ser el Royal? Queda 41. Doña Florinda. O sea, ¿cuándo queda el profesor Girafales? ¿Se le chispó, tío? No, pero es que está jugando. Hola, amigos, ¿ustedes son... Pero cuando salga... ¿Qué? Amiga, mames, hablas muy rápido. ¿Qué si ustedes son pareja? Sí. ¿Se quieren ganar dinero? Ah, ya te reconocí. No, no, mejor no. A la chingada contigo. Amigo. ¿Por qué no, amigo? Asco tu programa, amiga. Bueno, vamos a seguir buscando parejas. Ahora, mames, mames. ¿Qué? ¿Que si somos pareja? Sí. ¿Ustedes son pareja? Sí, somos pareja. Estamos felizmente casados. Mi lobby, coba, te lo voy a... Oigan, ¿se quieren ganar dinero? Sí, sí, claro. ¿Segura? ¿Como 500 pesos? Claro, ¿qué hay que hacer? Les explico. Solo les voy a revisar el celular a ver qué tan fieles son. ¡Salió! ¡Me invito! ¡Ja! Yo soy el cerdo más vergas que existe. Yo todo lo hago bien, hasta ser fiel. Checa todas mis conversaciones. ¡Ja! ¡Wow! ¿Cuánta seguridad, amigo? ¡Ja! Perfecto, vamos a ver. Pues sí, no hay nada raro, ni en Whatsapp, ni en Messenger. Ahora voy a checar tu galería de imágenes. ¿Qué? No, ¿sabes qué? Ya no quiero participar. ¿Por qué no, papá cerdito? Amigo, tienes varias imágenes de Sasha Gray. Papá cerdito, ¿quién es Sasha Gray? ¿Me engañas con esa vieja? ¡Nembe! Bueno, fuera. Digo, no, no, no. Sasha es una ex... ¿Es tu exnovia? Bueno, fuera. Digo, no, no. No me dejaste terminar. Sasha es una ex actriz. No por... Oye, amigo, pero... ¿Quién es Judy Lulavay? Ay, es que esa chica se parece a Sasha y por eso también tengo fotos de ella. Jeje. Papá cerdito, ¿eres un cerdo? Pues, ¿pa' qué te digo que no? Sí, sí. Espera, mamá cerdita. Espera, amigo. ¿No quieres el dinero? No, pues sí, de perdido. Que valga la pena. Bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Y por supuesto, no podía terminar el video sin mostrar escote. ¿Eh? ¿Qué les parece? Están bonitas mis boobies, ¿verdad? Dejen sus comentarios sobre mis boobies que los voy a estar leyendo. Y no olviden suscribirse. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden que todo esto es para todos ustedes. Y por todo esto me refiero al contenido. ¿Eh? ¿Qué te escuchan, Gabriel? Por favor. Creo que le voy a llenar. ¿Vale? Y también algunos otros desayos. Entonces, ya dejé de ser la que aquí el video... Gabriel, vamos, 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 vamos. Bueno, como que ustedes saben, ya hace un buen tiempo que tenemos aquí más de juego. Algunos guarda-chuvas, como estos de aquí, dorado, prateado y bronzo. Estas serían, entonces, guarda-chuvas de la victoria que serían desbloqueados conforme a cantidad de victorias que usted haría. Esto inicialmente fue un concepto que nadie nos colocó en el juego, pero nunca liberó oficialmente para el video. No se me ve el mono. No se me ve el mono. No se me ve el mono. El mono se me ve el mono. Gabriel, para hacer este, tenés que abrir muchas aplicaciones. Tenés que abrir muchas aplicaciones. Y después podés ver otra. Ven, conmigo. Maldita sea, me cargo. No, loco. Loco, me cargo. Loco, me cargo. Subete. Subete adelante. Subete adelante. Subete adelante. No, entonces. No se me habla... Subete en la boca. No se me habla de la boca. No me gané un saldo Súbete como para lanzarte Venete Ayuda, ayuda Ya gané uno Me siento, yo me fui a obviar Si, 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 si... Pero en serio se huvió Y caray Ahora me cargó Me voy a salir Eh, Evil se salió Es que hay un príncipe No, Evil porque te salió Es que hay un príncipe Es que hay un príncipe No puedo que te haga hacer nada No te salga Ay, no Hey yagúa. Oye yagúa, ¿cómo te llamas? Hey yagúa Oye yagúa, ¿cómo te llamas? En el aula Yagúa 100 veces a que te hago decir 4 A que te hago decir 4 200 a que no ¿Cuánto eres 2 más 3? 5 Ya gané ¿Por qué? ¿Ya gané? ¿Ya gané? ¿Para que no? Ya gané wey ¿Por qué ya ganaste? Ya gané Me dijiste 4 Tommy Me salí por ustedes Yo dije, Will está hablando No mami ¿Ahí hay una pareja? Gracias Hola, buenas noches ¿Ustedes son pareja? No, es la de mi compa No, se salió de mi Bueno amigos ¿Ahí hay una pareja? Hola, buenas noches ¿Ustedes son pareja? Eh... No, es la de mi compa No mami ¿Puedo invitar a una No, es la de mi compa ¿Qué tal? Hola que viene mi mamá Es la de mi compa Hazme en caso Ya Este es un hilo Transparente Lo voy a meter En tu oreja ¿Jugué en modo creativo? Ya le ganó la distancia Pero el más se va Ya está aquí Agarra este lado Ya lo agarraste Me la La calidad Ya está aquí ¿Adó la diferencia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Gabriel Gabriel ¿Me escucha ahí?